Bueno Kiko, antes de 500 años que están aquí en Instagram Aquí está de aquí para arriba Está en como una hora, el lomo del Garrobo aquí Donde voy a firmar, aquí está, aquí está llegando Está Guatemala en Suchitán Viene el video del lomo del Garrobo Y si les gusta, compártanlo Aquí voy a bajar el lomo del Garrobo Tiene el lomo del Garrobo, como pueden ver Quiere filinco para los dos lados Ahí están unos Unos, espero que gusten Con el de que allí ya subí Allí ya bajé Aquí para abajo Vamos 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 Ya I Salios Aquí voy a caminar lo que es mi Guatmala en Zucitán, es mi, muy bien, para allá es Mita, y en La Renera, para allá no me acuerdo, como se llama, y está progreso, y andando, no juros. arriba están aquí, ya están jugando pelotas Dime filinco para otro lado, aquí a este lado, filinco. Aquí vienen bajando unos para que les guste. La paloma. Esto va más para abajo. Aquí vienen, aquí vienen unos para que les guste. Hablar un lugar. Hablar un lugar. Un lugar para los dos lados. Y ya no se mea mucho por el clima. No se mea claro. Allí se mea Mita, allí se mea Guevara. Aquí, allí se mea la montañita. Aquí están las pozas. Espero que les guste mi video y se suscriban. Gracias. 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 Gracias.